Mi nombre es María del Mar Andrade, tengo 24 años y soy funcionaria pública del Ministerio de Defensa Nacional. En este momento el programa de voluntariado corporativo que se encuentra liderando el Ministerio de Defensa tiene como nombre Conoce a Nuestros Héroes. ¿Y de qué se trata esta iniciativa? En un principio todos conocemos a nuestros héroes, a aquellos funcionarios que día a día se sacrifican por nosotros con disciplina, honor, valor y transparencia. Los funcionarios del ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía, que todos los días están comprometidos con nosotros, con este país. La idea del voluntariado es que con la participación de Fides, los hijos de Nuestros Héroes con Discapacidad Cognitiva, encuentren un espacio de integración con los niños de los liceos del Ejército Nacional en una jornada de recreo deportiva todos los sábados de cada mes. Nuestro meta es lograr que el trabajo desinteresado por el otro, el respeto y la construcción conjunta de una sociedad sin importantes diferencias, logre construir un trabajo de tejido humano, capaz de mantener una sociedad en paz. Es un escenario en el cual nosotros los jóvenes estamos empezando a tener nuevas alternativas para poder integrar a la sociedad con nuestra fuerza pública. Las alternativas han sido múltiples para las diferentes poblaciones, para víctimas desmovilizados, pero para la fuerza pública nuestra atención tiene que ser focal y prioritaria. Lo que buscamos es que las primeras generaciones encuentren esa sensibilidad de querer trabajar desinteresadamente y para construir un futuro en el cual cada uno tenga un aporte para construir una paz. Los niños son nuestro presente y son los que posteriormente nos ayudarán a construir este escenario del posconflicto para que todos podamos vivir armonosamente en paz.